hola hola qué tal cómo está yo estoy muy bien gracias a dios hoy es festivo aquí donde yo vivo y me despertado tranquila desayuné viendo un vídeo de m print y ahora estoy aquí en este mundo increíble que está oculto en willow creek y que al final del vídeo te voy a dejar un pequeño tutorial sobre cómo desbloquearlo y poder acceder pero la verdad es que es hermoso aquí puedes pescar peces y creo que hay uno especial que sólo se consigue aquí en este lado y me inspiró a hacer este pequeño reto de cada mini casa es una casa de howard siempre he disfrutado mucho de harry potter todo en general lo que engloba esa saga aunque bueno últimamente es cierto que estoy un poco más alejada de ello el caso es que me he venido a este mundo y he desbloqueado el solar para poder construir cuatro minicasas y tenemos hafflepuff que es la mía ravenclaw griffinor y slithering como puedes observar es muy chiquitito porque el solar en sí creo que de 15 por 20 15 por 10 o sea yo creo que es el más pequeño que hay en todos juegos entonces que he hecho pues un sótano sé que se mira un poco raro pero confío en que con la decoración esto quede más lindo los baños ya los tengo hechos porque como bueno son de uy casi hechos son de estos súper sencillos de 3x1 operativos y bueno he hecho este en tonos amarillos y negros como los de hafflepuff este en azul y plateado como los de ravenclaw este en verde y negro como slithering y por aquí tenemos el rojo que bueno el rojo y dorado el de griffindor pero bueno vamos a comenzar con hafflepuff que es mi casa y bueno te dejaré en la pantalla una pequeña imagen describiéndote un poco algunos rasgos de cada casa por si no estás muy familiarizada a cada casa le he hecho un pequeño pequeñísimo patio en el que voy a poner actividades que sean características y los alumnos de hafflepuff son muy buenos en nervología entonces en el modo depuración de gris leña encontré estas herramientas que obviamente la voy a poner luego para poner aquí algunos árboles voy a irme a la galeta y voy a buscar árboles perfectos pues en inglés a ver voy a poner mejor plantas perfectas porque hay muchas opciones y bueno si escuchas ladridos lo siento es el perro de mi vecino en el sótano a ver si me deja porque arriba obviamente no me cabe voy a elegir también algunas plantas que sean más diferentes por así decirlo como por ejemplo está un ave del paraíso y un árbol que va a ser el árbol del fruto prohibido también tenemos por aquí hoja de fuego y ahora voy a buscar una mesita en la que apoyar estos objetos este de aventura en la selva lo disminuyó en tamaño un poco para que quepan sin problema y lo mismo con los demás utensilios y voy a poner por aquí un asiento que puede ser esta mecedora o la silla colgante a ver si puedo añadir algo más por aquí una cesta de picnic para terminar voy a poner una luz aquí en la valla que va a ser esta guirnalda un poco más pequeña y así puedo poner varias estuve pensando en comprarme el pack de la magia que todavía no lo tengo para hacer este vídeo pero luego se me ocurrió que sería interesante ver si se puede conseguir esa estética misteriosa y mágica sin necesidad de comprar ese pack así que esto es un doble reto en realidad como necesito al menos un espacio para poder cocinar voy a poner la decoración como siempre que hago estos retos en la pared me pega mucho esta lámpara pero voy a intentar cambiarle los colores luego sé que en el pack este de la colada hay una decoración de pared que parecen como hierbas o algo así y hay en color amarillo así que genial y si algo caracteriza a hafflepuff es que sea un entorno hogareño cálido y lleno de plantas así que voy a intentar plasmarlo añadiendo este tipo de objetos también me pega poner aquí la cortina esta y cambiaré los libros a este color bueno realmente puedo hacer el salón abajo junto con el dormitorio y aquí arriba puedo hacer un pequeño comedor aunque claro si pongo esto los sims no pueden bajar por las escaleras y esto aquí está un poquito en medio voy a ver si se puede entrar y utilizar todo este sería nuestro comedor cocina y ahora vamos a por el salón dormitorio voy a buscar en la galería a ver si hay algún cuadro de hafflepuff y tenemos aquí en lo más popular el logo hecho con luces que esto es una locura esto es ir uno por uno con las luces de la piscina encogiéndola haciéndola amarilla y colocándola para hacer la silueta o sea que me gusta muchísimo cómo queda esta cama de estaciones aquí y si como vemos es funcional esta lámpara del pack de años hay me parece súper bonita y apropiada pero no sé si es por tener esto en la habitación o qué pero que de repente se ve todo oscuro como la habitación común de los hafflepuff está al lado de la cocina voy a intentar buscar cosas que se le parezcan como por ejemplo esto lo puedo poner en la terraza poco más pequeño y puedo poner aquí en la pared estas sartenes y aunque aprecio muchísimo esto me parece un curro tremendo no termino de verlo en la habitación así que lo voy a tener que quitar y voy a poner el kit este para hacer punto el de vida en la granja y voy a utilizar este televisor retro porque creo que en la habitación de hafflepuff queda muy bien ya que la habitación está bajo tierra vamos a tener también más plantas con esta alfombra y con otras que veamos por aquí que nos gusten esta aunque sea de contenido personalizado y esta la voy a poner a lo largo de toda la pared y por encima le enrollaré éstas también me pega agregarle unas guirnaldas por aquí de papás y mamás que es uno de mis objetos favoritos del juego y creo que le quedaría súper un juego de té aunque no sea funcional ahora estoy buscando algún cuadro o algo que poner aquí detrás y creo que voy a optar por más plantas así en amarillo y en negro aprovecho para colgar aquí unos delantales y este conjunto de jardinería por aquí en la pared le he agregado este pequeño terrario por aquí y voy a meter encajada en la pared esta estantería para que no ocupe tanto espacio y poder añadir algunas cositas más y así estaría la estantería y le voy a añadir un equipo de música aquí en este hueco para que no haya problemas en las escaleras y bueno como hafflepuff también tiene tonos negros y no lo he incorporado mucho en la casa voy a cambiar el suelo por este vamos ahora por raven club que también me gusta muchísimo y obviamente voy a poner un observatorio porque eso es súper característico y voy a poner este porque aparte que de los colores de la casa tiene unas estrellitas por aquí súper bonitas y le voy a poner también una mesa de arqueología y de comodidad le voy a poner esta silla para el interior tengo que conseguir sí o sí una mesa de ajedrez y algunos objetos que estén relacionados con ellos le acabo de cambiar la luz para que esté en tonos azules y voy a hacer la cocina de este lado quiero buscar a ver si hay algún tipo de suelo o pared que me recuerde al cielo porque sé que en los sim 2 había uno y me encantaba ponerlo de pequeña este papel de pared creo que va a ser el definitivo y lo voy a llevar tanto la parte de arriba como la de abajo en este piso de urbanitas y en el dormitorio creo que me quedaré con el azulejo luego me gustó mucho esta mesa de que damos puedo añadir estas mejor del juego base que se ven un poco más mágicas por así decirlo en este huequecito de aquí me cabe una planta aunque mejor le pongo esta le voy a agregar esta estantería de vida en el pueblo con algunos utensilios de cocina pero mejor en este color y en el centro de la mesa de hafflepuff voy a poner estos libros aquí de puntos mientras que aquí voy a poner este objeto pero creo que voy a intentar hacer una combinación de los dos o algo así según yo imitando una estrella y obviamente esta lámpara de los planetas se va a ir al dormitorio creo que voy a poner esta de papás y mamás y bueno esta sería la cocina comedor de ravenclaw igual si la pongo porque esto no se me recuerda un poco a la corona de de ruina luego aquí voy a poner las sillas de ajedrez que voy a utilizar estas de fitness en vez de una televisión voy a poner un pupitre para estudiar y estanterías con libros aunque me estoy planteando si subirlo de ajedrez aquí arriba o quitar la silla lo mejor yo creo que tiene más sentido y así tengo más hueco abajo para hacer la zona de lectura que es una parte fundamental creo que me voy a quedar con esta de licántropos porque tiene un montón de libros y están así un poco desordenados como que se han estado usando mucho y en esta pared voy a poner más puedo poner también por aquí y esto que no sé lo que es pero me pega con la casa así que ahora voy a poner alguna butaca para sentarse a estudiar como por ejemplo este sé que el pack de licántropos tienen decoración que hace referencia a la luna así que la voy a buscar para ponerla por ejemplo en esta pared y poner esta flor de pétalos de luna en algún sitio esto aquí debajo de la mesa y bueno al final he cambiado un poco de sitio las cosas para tener todo lo que me gusta y voy a agregar un par de luces más le agrego una alfombra este recolor que me parece que queda genial con la habitación y no sé si a lo mejor cambiarle el azul y ya tendríamos la casa de raven club ahora vamos a por slithering que no sé muy bien que poner aquí de verdad que no tengo ni idea así que voy a intentar buscar algo por aquí que me ayude a imaginarme alguna actividad para ello no sé si a lo mejor como les gusta la serpiente poner aquí e imaginar que esto es un terrario y ahora es cuando el pack de delicántropos me vendría súper bien porque los que son de esta casa destacan en el tema de las pociones y un caldero pues ahora me vendría genial aunque bueno puedo poner esto como si fuera un caldero en verde y ponerle piedras cristales algo así no sé de momento así vamos me está tomando un poco de tiempo buscar los cristales cambiarlos de tamaño y demás pero creo que puede quedar bastante guay por cierto si te preguntas cómo encontré estos cristales con el modo depuración y listo así quedaría nuestro caldero de pociones voy a ponerle lo de la burbuja que te enseñe una vez y así se vería en el juego yo creo que ha quedado bastante guay la verdad por eso me encantan estos retos porque surgen ideas que igual de otra manera no te hubieran venido a la mente y le voy a agregar también algunas cositas aquí de que sean un poco raras estas son del pacto a trabajar y le voy a poner esto por aquí debajo estas raíces alienígenas para darle también esa estética de caldero ahora vamos con el interior y bueno por algún motivo que desconozco no me deja poner la escalera en ningún otro sitio eficacia y segura de que yo cuando hice la casa pude ponerla en algún lado pero por algún motivo ya no no me deja 500 mil millones de años después he conseguido arreglar el tema de las escaleras pero vamos que estuve a punto de rendirme y dejar el vídeo así pero bueno volvemos con slithering y creo que para la cocina en vez de hacer todo verde voy a ir a por lo negro porque no me gusta ninguna de las opciones que hay de color verde así que voy a elegir estas encimeras del juego base y bueno quizás la nevera si la puedo poner en verde y la vitro y para las sillas creo que voy a elegir esta ya que nunca las uso aunque bueno estas igual son mejor porque tienen también los toques plateados tan característicos y cuando pienso en esta casa me la imagino en tonos verdes pero también oscuros porque al final la sala común está en las mazmorras y aquí tenemos plantas serpientes suero de aceite de serpiente a ver si algo de reptiles y bueno ya que estoy aquí por el modo depuración voy a buscar no sé algunas cosas que me llamen la atención para luego hacer la habitación acabo de encontrar varita pues la voy a poner pondré la pared estos utensilios aunque bueno estos son un poco mejor porque no se los come la ventana y encima de la nevera pondré algunos de estos expositores aquí para el dormitorio sigo acumulando cosas como estas botellas que parezca que son que contienen productos para hacer tarritos dudosos en esta pared estoy poniendo estas siluetas de árboles que me recuerdan un poco al bosque prohibido y por aquí voy a llenar de estantería para colocar todas las cosas que he ido recolectando y bueno así habría quedado la pared de pociones o de ingredientes de pociones mejor dicho que bueno para no tener el pack de magia no está tan mal con esta cama y aquí podría poner este cuadro arañado que me da mucho mal rollo y voy a ver si con la butaca aquí en medio iria puede seguir accediendo al baño si puede incluso agregarle algunas telarañas y es verdad que a lo mejor he hecho en falta una estantería así que puedo añadir esta que cabe perfectamente aquí en medio y esta butaca para sentarse y luego para el ordenador le voy a poner este que se ve un poco así como misterioso y al final cambie la planta de serpiente para aquí arriba y puse estas velas al lado del ordenador la varita por aquí y esta alfombra que la voy a poner en gris ya que no hay plateado y bueno ya estaría nuestra casa de slithering terminada por último tenemos aquí nuestra casa griffindor para la cual había pensado utilizar cosas de deporte en el exterior ya que son valientes fuertes activos como que me encaja más en esta casa pues que se dediquen a fortalecer su cuerpo una mini neverita aquí fuera para tomarse algo entre sesión y sesión de deporte y listo para las encimeras voy a elegir estas porque tienen los tonos rojo y un poco dorado de griffindor y listo luego en el comedor estoy buscando alguna mesa que tenga una madera parecida a la de la cocina porque rojas no me gustan y creo que voy a elegir esta y las sillas y las pondré en rojo y creo que voy a coger estas de glamour vintage voy a jugar con esos dos colores principalmente porque las paredes rojas no me gustan ninguna y los suelos y los he puesto en tonos rojitos pero un rojo más bien discreto y si buscas la palabra león esto es lo que te sale no sé si me agrada mucho y puedo poner algunos raguños por hacerle un guiño y esta celosía aquí en la pared de la escalera para que no esté tan vacía y aquí sí que puedo poner estos utensilios de cocina que no había usado antes y ya tendríamos la cocina y comedor y bueno es muy reconocido en la casa de griffindor la espada de griffindor creo que así que voy a poner algunas como por ejemplo esta y una escoba que está hechizada para que los muggles no sepan que en verdad vuela y para la cama roja creo que voy a elegir esta porque la demás no me terminan de convencer los estampados y no sé siento que en esta casa si me pega un poquito más estas paredes aquí dentro se va a poner una máquina de correr y encima de esta mesa algunos objetos como el equipo de música para escuchar un poco de musiquita mientras entrena el león no esté feo y la varita aquí en la pared voy a poner este tapete de deporte y esta alfombra de entrenamiento le acabo de cambiar el color a la habitación para que esté rojita y habríamos acabado la casa griffindor este sería el resultado del reto y me gustaría saber en los comentarios cuál es tu casa favorita yo te diría que la que más me gustó quizás sea la de ravencloth porque creo que quedó súper ajustada no sé pero esta también me gustó mucho con el caldero improvisado y los tonos y la de hufflepuff obviamente es mi casa mi color favorito es el amarillo y me gustó también no sé me han gustado todas quizás la que menos está de griffindor pero también me ha gustado y me lo he pasado increíble haciendo este reto así que nada te animo a que lo haga para ver el enfoque que tú le das a cada casa muchísimas gracias por tu tiempo sabes que realmente lo aprecio un montón te mando un abrazo muy 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 grande donde quiera que estés y nos vemos en el próximo vídeo chao desplázate a la cabaña calambre y ahí verás un árbol muy extraño le das a la opción ver dos veces seguidas y a la opción regar 3 cuando hagas esto le das a la opción elogiar hojas tres veces más y cuando acabes se abrirá una puerta le das a explorar y pulsas las tres opciones que te dejo en pantalla y así de sencillo llegas al solar secreto luego ahí escribe dos códigos el de testing sheets on y el que te voy a dejar en pantalla para que puedas editar el solar bloqueado todos los pasos van a estar escritos en la descripción por si tienes alguna duda aunque sabes que me puedes preguntar en comentarios e intentaré ayudarte lo mejor posible un besito